¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que tenemos en Telemedellín todos los martes y los miércoles a las 9 de la noche y con retransmisión en diferentes horarios a lo largo de la semana. Hoy en nuestro set tenemos a un invitado que es monumental, es capaz de levantar a quien se le mida que puede pesar hasta 105 kilos, cargarlo sin cansancio durante 3 horas y media hasta 2 kilómetros. Se convierte entonces en un ganador absoluto, ya me imagino que saben de quién les estoy hablando, pero vamos a conocer más acerca de él gracias a la música de Caneca. Hola Marcelo, un saludo a usted y a todos los televidentes de Telemedellín que nos ven hasta ahora por la señal en vivo o por internet en el exterior. Les presento un invitado con el que gozo y disfruto del mesfiles silleteros, fue el ganador absoluto, este es un gran silletero y de los tradicionales para que hoy lo conozcan, él es Orlando Grajales. Don Orlando Grajales, bienvenido a Punto de Giro, qué rico tenerlo aquí y le agradecemos de antemano porque después de ese cansancio y está aquí como si nada hubiera pasado, como decía Marcela, carga 105 kilos y... Sí, muy buenas noches, un agradecimiento cordialísimo a todos por la invitación y un saludo a todos mis conterráneos de Santa Elena y me siento contento y feliz, todavía ya descansadito un poco, pero todavía celebrando como si apenas hubiera acabado el acontecimiento. No parece que las celebraciones de toda la semana, se demora mucho rato para uno, como decimos, aterrizar, de que esto sí es una realidad, porque toda mi vida desde niño me ha tocado trabajar con las flores y he tenido muchas experiencias gracias a las flores. Y como en los desfiles, varios premios de segundo puesto, tercer puesto, cuarto y quinto, y el primero me lo tenía guardado, mi Diosito, para estas fechas especiales, el cual vuelvo y digo, todavía no ha aterrizado bien. Ahorita nos cuenta todo, cómo fue la concepción. Entonces un saludo cordialísimo y espero que se sientan muy bien, que este programa es muy importante y gracias a Telemedellín, a Marcela, a Caneca, que son, para mí, ya son de la casa. Tan hermoso, más de la casa es usted, don Orlando, venga. Entonces usted llegó el domingo por la noche, después de ser el ganador absoluto, de dejar su silleta en la Plaza Gardel para que pueda ser admirada junto con las otras silletas, y llegó a su vereda, el plan, en Santa Elena, y allá había Sancocho, había fiesta, cuéntenos cómo fue ese remate, porque hasta ahí supimos, vimos hasta que celebró y lo montaron en el bus, y de ahí no volvimos a saber nada de él. Sí, hermosísimo la celebración de mi familia, de todos mis vecinos, muy agradecido porque, primera vez que un silletero de la vereda del plan, se ganaba un premio absoluto. Entonces todos me estaban esperando desde la carretera principal, con tambores, flores, platicios. Que de la carretera principal hacia adentro es así, cerca, aquí adentro, ¿cierto? Sí, hasta que uno llega al plan. Hasta que llegue al plan, todo va a ser una caravana tremenda de pitos, y como que se hubiera pasado algo espectacular, y yo decía, ¿qué pasó aquí? Pasó, claro. Entonces me dicen, no, es que todo esto es para usted, y yo, ¿cómo, para mí? Y eso fue una sorpresa. Y eso fue una sorpresa. Yo iba concentrado en que iba a llegar a la casa a dormir, como los dos años, a descansar, y cuando me dicen, no, bájese del bus aquí, porque el bus ya entra hasta la vereda. Pero ahí me hicieron bajar ahí, y me dijeron, no, de aquí para adelante ya es otra cosa diferente. ¿Y entonces? Y entonces fue la ruta, la caravana por toda la derecha hasta la casa, y ya, ya, todo el mundo había sancocho para todos, y tomando los guaritos y cositas. Y bueno, yo me comí el sacocho y me tomé unos dos guaritos y a descansar, porque tenía que volver a madrugar el lunes. Porque es que la responsabilidad del campesino es incumplible, eso no le puede, como decimos, no le puede faltar. Claro. Todos celebraron mis hijos, mis vecinos, como le digo, mis hermanos y hermanas, los primos, las primas, toda la familia, eso se une de todo el mundo. Y el que pronto no llegó, llegó más tarde y ya no me, ya me encontré dormido, pero llegaron, llegaron todos. Porque no me contaron ayer, porque no me di ni cuenta, pero me contaron ayer que había llegado toda la otra gente después de que yo ya me acosté, pero gracias a Dios. Ahí lo siguen llamando, siguen felicitando. Sí, claro, sí, no, no. Ahorita en el corte le toca, le toca pagarlo, porque si no esta hora va a ser larga, es que ya lo empezaron a ver en televisión. De ahí estuvo con el alcalde ayer, ayer lunes, en rueda de prensa. Estuvimos una, teníamos una rueda de prensa a las 10 de la mañana con el alcalde y la directora de Cultura Ciudadana. Lina Botero. Lina Botero. Y el gerente de corregimientos y toda la plana de la alcaldía y muy importante porque, no porque uno gane, sino porque nos tienen en cuenta los campesinos ya habiendo pasado el desfile. Claro. Como le dije yo al alcalde, es que nosotros no dejamos de ser de Santa Elena ni campesinos cuando ya pasó la feria. Ahora es que tenemos que trabajar duro. Exactamente. Es que a eso precisamente íbamos, Orlando, porque es que la feria de las flores sí concluyó y la gente le dijo esto, acabó el desfile, pero queríamos mostrar de primera mano quién fue el ganador absoluto, cómo es, cómo viven, qué se desempeña un día normal. Porque la gente piensa que la feria de las flores es esa semana y no. Los silleteros desde meses previos todos se están preparando. Nosotros entendemos, Orlando, que usted tiene una finca donde cultiva las propias flores para su silleta. Sí, gracias a Dios. Esa es una de las tradiciones nuestras. Como campesino, como les dije ahora desde los siete años con mi papá, era muy apegado a mi papá, fui muy apegado al viejo y me encantaba porque él trabajaba muy bien con las flores, trabajó muy bien, sembraba muchas flores de variedades colores. Entonces, yo, la esencia mía es tener el cultivo como los cultivos desde hace 60, 80 años. ¿Cómo es su casa? ¿Cómo son sus cultivos? Cuéntenos, descríbanos más o menos cómo es, cómo los divide y qué tiene. Yo tengo unos cultivos de variedades, hasta 60 variedades diferentes de flores. Uy. Allá mismo, en su casa. Porque nosotros tenemos que preservar y conservar esta tradición. Todos sabemos que las flores de invernadero son muy comerciales, pero las flores nativas son las participantes, las que crearon el desfile de silleteros y eso no lo podemos olvidar. Nosotros nos hemos empeñado en clasificar para poder sostener esos cultivos, así las flores no sean muy comerciales. Pero cuando llega la feria, todo el mundo quiere tener esas flores. ¿Cuáles son esas flores? Eso, nombrenos unas 45 mentiras que no. No, no, no. ¿Cuáles son algunas de esas flores nativas que usted tiene? No me dijo que había que traer la lista, pero las tengo escritas y tengo más de 120 escritas. A ver, Mari. Pero escritas y en su cultivo. Y en el cultivo tengo para ahí 60 ahorita produciendo. Pero unas de esas, como decía Marcela, de las más comunes. Las flores que todavía se venden en el comercio, las siempre vivas, los estasis, las margaritas de campo africanas, los botón de oro, los cartuchos blancos, amarillos, morados. Divinos, los lirios azules, los acapantos, las hortensias, las pequeñitas que son, casi no se notan, pero esas eran las que traían nuestras madres, nuestras abuelas en las canasticas que bajábamos. Las canasticas no se amarraban en la silleta, sino que se traían en canastras. Los pensamientos, los nardos, los chochos, una infinidad, los mantos de la Virgen, una infinidad de nombres que los tenemos allá ahí. Y todavía yo las vendo cuando me las encargan, porque son muy lindas para decoraciones de matrimonios, fechas especiales. Son llenadoras como de centros de mesa. Son espectaculares. Y yo, pues, a mí, donde me han buscado hacer arreglos para que se... Un matrimonio. Ya cae nadie de casa, pero... No, sí, mucha gente. Pero muchas todavía cuando ya... Lo buscan a uno porque eso innova. Y flores para divorcio no hay. Las flores para divorcio son todas, todas. Las rosas negras. Porque de todas maneras... También hay fiestas a veces. Cuando trabajó con las flores, me ha tocado, sí, hacer reír a mucha gente y gozar de la alegría, como cuando uno gana el desfile de silleteros. Cuando lo mandan a uno, hace un ramo bien bonito y ya se los lleva a esta muchacha. A esta señora, como también le dicen a uno, ¿quién mandó eso? Ah, claro. Estas son las cosas, son cosas que tienen las flores, la magia que tiene trabajar con las flores. Otra de las cosas bonitas y importantes con las flores es que las flores, no porque yo venda flores, pues, para que me compren. Pero tienen un significado tremendo tener las flores dentro de las casas. Claro. Y siempre frescas y saber cómo las trata cuando las coloca en el jarrón. Ajá. Y las flores, por ejemplo, no hacen fácil, pues, que uno diga, ve, yo eché esto aquí, esto me nació, o es un cuidado de todo. Ese detalle es muy lindo y muy importante, porque no es sembrar una planta por sembrarla, sino tener el conocimiento de la causa, que todas no se siembran igual. Ajá. Y todas no requieren el mismo trato. Pero todas crecen en la misma zona, o sea, todas las... Ni el mismo abono, pero todas crecen en el mismo clima. Ajá. Lo importante es saberlas sembrar, porque hay unas flores, de las que les menciono ahorita, que son de semillas. De semillas es que hay que dejar semillar, secar la flor en la planta, para que salga la semilla cuando la flor se seca. Las otras que son de esqueje es que se les saca a las plantas adultas una raícecita aparte para hacer... Lo que dicen un piecito las señoras. Eso, para hacer otra cultiva aparte. Ajá. Entonces, se va incrementando. Entonces, todas esas cosas son muy importantes saberlas. Y no, nosotros tenemos allá una parte que es muy importante, de una parte de comercio, que se va cortando la flor, porque a la flor hay que cortarle periódicamente semanal. Y otra parte que existe para los turistas en la alquería del silletero. Allá están las flores, todo, todo año, para que la gente se anime y vaya y hable conmigo. Y como les digo, los que estén interesados, con mucho gusto por ahí los espero. Y les muestro las flores, las matas, si quieren, les enseño. Porque otra de las particularidades es... La gente sube mucho ahora en la feria pasada, digamos, averiguarle a uno las matas y las flores y queriendo traer y sembrar. Pero esas matas, esas plantas, yo soy muy honesto. No les puedo decir, cómprenme porque sería engañarlos. Porque en el clima donde ellos lo van a sembrar, no le producen, no le van a germinar ni le van a florecer. Hay muchas que sí le germenan, le crece la mata, pero no echa flores. La naturaleza es sabia y la naturaleza es única. Para mí, yo soy muy honesto, a la gente no se le puede decir mentiras. Porque mi mamá fue una que decía, una mentira, usted se está castigando a este mismo. Porque mañana se va a dar cuenta. Que el que mete mentiras roba, ¿cierto? No, no. Yo soy una persona que les digo, yo nunca en la vida pierdo tiempo pensando cosas malas. Ni deseándole cosas malas a nadie. Porque eso es perder el tiempo y gastar la mente. Y el que desgasta la mente pensando eso, se le va a ver reflejado en el cuerpo. Uno tiene que ser sincero y ser siempre positivo. Y algo después le da. Claro, algo después se da cuenta. Vea, por haber mentido, por haberme puesto a pensar eso. Exacto. Otra de las cosas es, el destino que a mí me tocó hacer en la vida, primero hay que hacerlo con mucho conocimiento y mucho cariño y una tranquilidad tremenda. ¿Por qué? Porque nada me ganaría yo llegar al cultivo aburrido o enojado. Porque las plantas no reaccionan así. Claro, ellas de verdad que sienten al que cultivan. Ellas son seres vivos y van a sentir la energía mala mía y no van a crecer. No van a crecer bonitas. Por eso hay mucha gente que siembra una planta, una mata y dice a los 15 años, no, yo arranqué eso y lo boté. Eso no germinó, no. Porque la energía que usted le infunde al tocar la planta, la planta ahí misma la recibe. O sea, esas flores que tiene Marcela en la blusa. O sea, que me la puse en homenaje a usted. Esa es que esas fueron con buena energía. En el desfile me puse otra, pero dije, para el martes, para estar colombrando. Yo le agradezco mucho porque... Yo la quiero hasta que... Donde quiera que yo esté, cosas florecidas como ese traje. Están lindos. Eso se ve que son con buena energía o no. Me recuerda, claro, Ave María, todo nos va a salir muy bien. Orlando, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su niñez? ¿Toda la vida ha estado en Santa Elena? Toda su familia es de Santa Elena. Yo toda la vida vivía en Santa Elena. Yo tengo miles de anécdotas en mi vida que, como les digo, uno de joven y niño siempre ha sido traviesos y fuimos traviesos. Yo tuve unos padres muy lindos, me enseñaron muchas cosas siempre. Yo asimilaba las buenas, las otras, las de abajo, por ahí en los rincones, bajo de la cama. Mi mamá me duró muchos años, gracias a Dios. ¿Cómo se llamaba? María Concesión Ate Hortúa, le decían Doña Concha. Y duró 97 años casi. Y hace seis añitos en el juez ya. Pues, es un recuerdo. Mi mamá era una universidad en la casa. Claro que uno aprendió mucho en la escuela, en el colegio, pero en la casa. Ponga en práctica. Ella nos decía, no aprendan para que mañana se quejen. Y eso era como palabras bíblicas. Yo tuve una niñez, pues, como les digo, de llegar de la escuela, a trabajar, a ayudarle al papá en algo en el campo, o a ir a buscar la leña porque no había todavía energía, para cocinar, porque se cocinaba con leña. Siempre ahí mismo en la vereda. En la vereda, sí, claro. Toda la vida he vivido ahí. Y nosotros, gracias a Dios, mi papá tenía unas vaquitas, unos caballos. Yo traía la leña y antes de hacer la tarea me tenía que ir a matar a caballo porque no me hubo morro para matar a caballo. Y feliz, feliz. Después me dio por ponerme a jugar fútbol. Y jugué mucho fútbol, gracias a Dios. ¿Y de qué jugabas, hombre? Yo jugaba de todo. De arquero hasta delantero. No, 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 mentira. Siempre fui de volante o delantero. Yo jugué mucho fútbol y jugué acá, aquí, en un equipo de primera categoría en la liga. Ah, no, pero es que imagínese, nosotros tenemos un ganador. Yo jugué con un jugador. Yo fui compañero en un equipo acá en Medellín con un jugador que jugó mucho fútbol profesional. Era Jorge Ortiz, que jugó nacional. Sí, claro. Mucho tiempo. Y yo jugué tres años con él, compañeros. Fuimos muy colegas, hasta todavía somos amigos. Él subía a la Inca, a la calle. ¿Y vos sos hincha de aquí en Orlando? Yo soy hincha del buen fútbol y me gusta el color rojo. Qué bien, hombre. Ahí tiene ya hinchas en el máster en este momento. Hermoso porque tuve estas experiencias y todo, todo. Yo me gané en fútbol todos los trofeos. Había ese ponadero. Verdad, bueno, esa si no, no la sabíamos. Y también cuando era joven, adulto, me dio, porque yo no, yo soy un alumno que no pierdo tiempo en la vida. Me dio por ponerme, mi papá tocaba lira. La lira es un instrumento. Muy típico de la música andina colombiana. Típico de la sociedad andina y él tocaba lira. Y él me dijo que si quería aprender a tocar lira. Y yo le dije que no, que me gustaba más la guitarra. Entonces, en diciembre, de regalo de Traía el Niño a Dios, me regalé una guitarrita pequeñita. ¿Cuántos años tenía? Yo en esa época tenía 16 años. Ajá. Y empecé con la guitarra, empecé, empecé y bueno. Un día me anoté en una rifa que iban a hacer en un colegio en Santa Elena para una beca de estudiar música en Bellas Artes y me la gané. Y lo difícil para venir a estudiar, a aprovechar esa beca fue conseguir el pasaje para poder bajar dos veces a la semana a las clases. Me imaginé que no se iba a decir. Y casi, casi no perdía clase, de alguna manera me venía. Yo era, yo corría hasta atletismo y una vez me tocó irme con la guitarrita a pie porque no tenía el pasaje. ¿En serio? Y eso, yo tengo anécdotas muy lindas de la vida, pero todas, como le digo, positivas. O sea, muy deportista. Deportista, atletista, músico, todo. Gracias a Dios, gracias a que hice mucho físico, corría atletismo también. Es que todavía cargo esas silletas sin tener ningún sufrimiento del cuerpo porque para cargar ese peso uno tiene que saberlo manejar y tener la resistencia, pues. Entonces, todas esas anécdotas de esos día a día, y empecé con la guitarra, como les digo, ya, a lo que ya estaba más práctico, empecé con unos compañeros, formamos un grupito y lo bautizamos los conquistadores. Ah, qué bien, hombre. ¿Y qué tocaban? Dimos mucho, dimos mucho palo allá y todavía. Un palo, Dios. Espectacular. Como decimos nosotros, dimos mucho palo. Y todas las fiestas. La verdad no habíamos más, más, más. Que los conquistadores, que los conquistadores. Eso todas las semanas tocamos, un cumpleaños, un matrimonio. Una pedida de mano. Una parranda, una parranda de la acción comunal. Eso no faltaba, pues, la parranda. Eso ya todo es tradición y pasó por el cambio de los sistemas de gobiernos y todo, la restricción de tiempos y los horarios. Porque en esa época, parranda que se empezaba a las 7 de la noche, se acababa a las 5 de la mañana. Ah, claro. Amaneciendo llegamos a la casa. No, pero claro. Sí. Y hoy en día ya es hasta medianoche o hasta las 11. Pero unas cosas muy lindas, muy lindas. Unos recuerdos hermosos. Todas esas cosas me las recordaban el domingo cuando llegué del desfile. Decían, no, vaya, saque la guitarra porque nos canse una cáncer. Y yo, no, yo estoy muy cansado. Sí, no, 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 ya he hecho mucho hoy, ¿cierto? Más tareas. Usted sabe que la gente en la alegría y todo. Y yo les dije, vamos a invitar mucha gente, inviten mucha gente y cuando esté descansado un día de esto, repiten el sancochito y yo les canto. ¿Y cuándo vas a estar descansado? Porque acabamos, Marcela. Ahorita les digo qué día va a ser y para los esperamos. Yo tengo amigos allá, acuerde. Fernando y Rosalba, hoy les mandamos saludos de aquí, que los quiero mucho. Saludos a mi primo Fernando Hernández, que aquí Marcela le manda a salir. Y que es abuelo ya y todo, ¿no? Es que son muchas historias. Claro, ahí estamos de vecinitos, nosotros vivimos ahí mismo. Orlando Grajales, Ate Hortúa, es el ganador absoluto del desfile de silleteros de esta versión 2018 que terminó hace apenas dos días en la ciudad de Medellín. Es nuestro invitado. Queremos que le manden sus mensajes a numeral punto de giro.tm. Después de este primer corte, vamos a seguir conociendo acerca de su vida y después de cómo construyó la silleta, que es la ganadora absoluta en categoría monumental. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. En Hidroituengo trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad. Gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituengo es Colombia. La consulta anticorrupción ha logrado unir a más de 4.3 millones de colombianos con sus firmas. Este es el tarjetón donde nosotros los ciudadanos podemos votar por cada una de las siete preguntas que hacen parte de la consulta anticorrupción. Tienen que marcarlos uno por uno. Podrán votar sí o no para bajar el sueldo a los congresistas, limitar los periodos en corporaciones públicas, exigir contrataciones públicas transparentes con pliegos tipo y obligar a pagar cárcel a los condenados por corrupción, entre otros mandatos. Este 26 de agosto participa y vota la consulta anticorrupción. ¡Solidaridad! Cuando tú veas una abuelita así como yo, que no pueda pasar, para tu carro, sonríe y déjala pasar. Así es, en fin. Estás viendo Punto de Giro El ganador absoluto también entra en sus labores Dicen que es un buen papá y cultiva sus propias flores Pero en su juventud nos dijo que es futbolista Y también bien parrandero porque hasta es guitarrista ¡Olé! Orlando de Jesús Grajales, el ganador absoluto del desfile de silleteros en la versión número 61-2018 Aquí, de primera mano, porque la Feria de las Flores sí concluyó el domingo, pero pues hay que conocer ya sin tanto alboroto, sin tanto algarabía, quién es el ganador absoluto y cómo vive. Porque es que miramos que es una persona que fuera de ser floricultor, deportista, es también músico Y bueno, Orlando, vos en la juventud, vos te casaste muy joven Siempre joven, pues relativamente sí, a los 21 años Ah, pero demasiado joven ¿Hijos cuántos? Cuatro Cuatro hijos, y la esposa se llama Tres, tres niñas y un niño que ya están adultos, ya estudiaron, ya son profesionales Sí, qué rico Gracias a Dios ¿Y tu esposa? Todos los labores, gracias a las Flores Qué bien, qué bien Sí, ya son independientes, cada uno tiene, como dice, su rancho Y viven en Santa Elena también Sí, tengo una hija que vive en la Feria del Llano Los otros tres trabajan en Envigado Qué bien Pero todas las semanas están en Santa Elena De estos, ¿quiénes han estado en el desfile de silleteros? Porque cuando uno ve las categorías y los ganadores, todos los apellidos se cruzan con todos Ya de su núcleo familiar, ¿quiénes han sido silleteros? De los hijos, de hecho nosotros los silleteros, para la rifa de los niños, que desfilan 30 niños cada año Esos niños son hijos o nietos de nosotros, los silleteros Sí, en la categoría infantil Cuando el niño tenía la categoría infantil, vino a un desfile y ganó también Ah En la infantil Y le quedó gustando mucho Y entonces le dije, no, pues en esa época, cuando le tocó, todavía no había nacido la categoría junior Que es de los 13 a 17 Una anécdota es que cuando a mí me tocó ir a representar a los silleteros al Japón Coincidía con el desfile de silleteros acá Ah Entonces yo le dejé las riendas de hacer el desfile de mayores Acá él estaba muy joven, todavía no tenía ni los 20 años ¿El hijo? El hijo ¿Qué se llama? Eduardo Orlando Eduardo Orlando Eduardo Orlando, que entonces le tocó a él coger las riendas en ese año Elaborar la silleta y presentarla en el desfile Porque yo le dejé todos los documentos firmados para que él me reemplazara El poder, pues, que llaman Entonces lo hizo con lujo de detalles y le quedó gustando mucho Y gracias a él, pues, cada año somos los dos que le metemos la ficha, la mano a la silleta Y en mi compañía nos pusimos a la meta Vamos a hacerla, tratar de hacerla cada año mejor Para salir del segundo, tercero, cuarto y quinto Aprovechemos entonces que se metió en esa historia Fue la dicha La sentí yo, pero mal la sintieron ellos, los hijos Porque, como le digo, le metíamos la ficha cada año, cada año, cada año Y me dijo, papá, pero qué pasa, pues, que no pasamos el segundo Y gracias a Dios las cosas, los días de Dios son perfectos Cuando nos dio el primero, nos dio el absoluto Y eso es una dicha tremenda porque dentro de los silleteros que somos en la vereda Ninguno, no habíamos llegado a ganar ninguno en absoluto Y venías de pasar, ¿cuántos terceros puestos? Venía 17 años ganando todos los puestos, menos el primero Dentro de toda la vida que he sido silletero Llevo 17 premios, segundo, terceros, cuartos y quintos Pero el primero no Entonces, por eso tiene tanto mérito, porque ya el 17, que fue este año Fue el primero, como les digo, en la categoría y el absoluto Es decir, Orlando, si hubiera ganado el primero, ya hubiera sido un honor muy grande Porque el haber ganado el absoluto, entonces, ya fue un plus grandísimo Ya es ganador de ganadores Eso, correcto Entonces, ahí tuvo más mérito Por eso, realmente, por eso fue la fiesta tan tremenda Que la gente, todavía están enfiestados, como digo, y me dicen que hay que seguir a bueno Usted dice, yo voy a Telemedellín y vuelvo y sigo Es que espérenme, que ya vuelvo, allá montando Sancocho para la madrugada La primera vez que ganaste un premio, ¿qué lugar ocupaste? ¿Cuarto, quinto, tercero? La primera vez que gané, que me dieron un premio Todavía en esa época no había premios hasta el quinto Sino que premiaban hasta el tercero Y quedé de tercero y ese fue el primer La primera ¿En qué categoría, Orlando? Siempre ha sido la categoría monumental En la categoría monumental Y dijiste, aquí hay madera, ya puedo seguir Que pulir esto Y pues me ha tocado, siempre me ha gustado mucho trabajar Con la esencia de las flores Que en la silleta monumental se trabaja con esa esencia ¿Por qué? Porque es la silleta que más variedad de flores lleva Y puede utilizar uno toda la variedad que tenga en la finca, en el jardín Y si quiere, consigue por fuera las que no tenga Y eso va organizado por colores, por tonalidades, por variedades Ahí es donde va la magia del silletero Del silletero Que tiene que mirar las flores La maqueta que debe ser de dos metros hasta dos treinta de diámetro Es muy grande Entonces, jugar con los colores que tenga Y saber cómo los va a colocar en la silleta Para que le dé un colorido a la final Bien espectacular Es casi como una cama de matrimonio ¿Cuándo empieza a hacerse la maqueta? ¿En qué mes? ¿O en qué momento se empieza a hacer? No, la maqueta hay que hacerla por ahí con un mes de anticipación Para que seque la madera Para que la madera seque y guardarla Si estamos en invierno, guardarla donde no se vaya a mojar Y se coloca toda la maqueta ya seca Y faltando dos días, empieza a tejer lo que es el verde El follaje Porque en esta variedad de silletas no se puede trabajar sino con esos tres elementos La madera, el follaje y las flores Porque si le encuentran un elemento, así sea un alambre Un caucho, un cartón No puede tener ni un alambre o una silleta monumental Todo debe ser tradicional El follaje debe ser amarrado con cabulla Tradicional del campo Claro, eso explique Todo Ay, esto no era aquí Ay, esto no era aquí Ay, hombre Marcela, ayúdame que esto es por acá debajo Sí, ya bien tarde Ya bien tarde no es la madrugada En Orlando, venga Venga, venga Porque ya la mira uno así Terminada Entonces dice, no, no Esto hay que desbaratar esta parte y correrla para acá Pasar esta ¿Y es fácil pues? Sí, no O sea, se puede mover Fácil y no fácil Porque es fácil sacarlas Pero hay unas flores que no se pueden volver a colocar Ya esas flores las sacas y las tienes que desechar Y colocar otras Para poder hacer esos cambios tiene que tener más material Todas las flores que tuvo la silleta monumental que fue la ganadora ¿Fueron de la casa cultivada, de la finca? La mayoría Únicamente conseguí como unas cuatro variedades diferentes que no las tenía yo Sí, ¿cuáles fueron? Yo tengo que ser muy honesto y la gente sabe No, es muy fácil en Santa Elena cultivar orquídea Orquídeas, catleyas, porque ellas son de clima más templado En Santa Elena sí se dan, pero más pequeñas O sea, no es muy fácil No crecen tan grandes Las catleyas son primordiales en la silleta Y el saberlas trabajar Lo mismo los santurios martillados En Santa Elena se da mucho el anturio Pero no el grande martillado Que es el santurio de tierra muy cálida Entonces esas flores Sí las tuve que conseguir En otras fincas Ya de tierra más cálida Pero la mayoría de las flores Son del corregimiento Los gladiolos que son en impacto En la silleta monumental Los gladiolos Gracias a Dios los cultivó yo Inclusive le vendía antes a otros compañeros Porque tenía de sobra Entonces todas esas cosas son hermosas Y yo como les dije ahorita Yo nunca les deseo un tropiezo a nadie Ni pensar mal Le sirvo a la gente con un Primero con un sentimiento grande Porque eso lo aprendí En mi junta madre Y segundo Enseño lo que sé A los que quieren aprender Orlando Y bueno Cuando ustedes están armando La silleta O la creación de la silleta Ustedes dicen Bueno estamos en mayo A mi se me ocurre este motivo Para esta silleta O eso desde cuando se hace Que uno diga O faltan dos días Es que la monumental No Y hay otra cosa que es muy linda Es Papá Usted quedó de segundo Me decían las hijas Papá Usted quedó de segundo tal año Esa silleta Como nosotros vamos Recuperando las fotos Esa silleta quedó muy linda Hágalo como esa Que ese año Pues el jurado se equivocó O mejor en esto Y se pone una puli Y es como un cuadro Voy a pintar otro cuadro Similar o de la misma Entonces lo va a pintar Lo va a hacer similar A la que ese año Y me queda bonita Pero no me queda igual Ajá Es que la magia Con las flores es eso Es tremendo Eso Perfeccionar un trabajo Igual a otro Con las flores Claro y de pronto La tonalidad es distinta De así es a la misma flor Es muy Quedan muy bonitas también Pero no Y para darle un tono igual Eso es muy delicado Trabajar con las flores naturales Porque es que Ahí en esa esencia Uno sabe que no Puede tinturar ninguna flor Todas deben de ser naturales Si encuentran una flor tinturada Perdió el año Porque las califican Las tinturadas Están en las comerciales ¿Cierto? Ahí sí les dejan pintar En las comerciales Son las únicas Que pueden utilizar pinturas Para darle La realidad A los logotipos A los logos Cosas de esas Porque como ustedes En las silletas Que uno les hace un realce Ellos meten la mano Así se chucen Y háganle Buscando y buscando Y de hecho este año Descalificaron Para premio Varias silletas Porque les encontraron Esos materiales O sea Se hace muy rigurosa La calificación Porque además son muchos ¿Cierto? Tiene que ser muy ilegal Esa gente Son pues Lo exigimos nosotros mismos Claro Porque le ha pasado A muchos jurados En Con experiencias pasadas Y ha sido muy Muy engorroso Para los mismos jurados Después de que ellos Sacan una silleta Como finalista Porque sacan las diez De cada categoría Y ya ese es finalista Primero somos finalistas Esas diez Y cuando somos finalistas Ha habido Como nosotros Nos entregan un reglamento Entonces los mismos silleteros Somos los mayores jueces Claro Y hacemos ver al jurado Esa silleta No cumple porque tiene esto El jurado no lo haya visto Pero ustedes sí Porque ustedes son los creativos Ustedes saben Tiene que devolverse Y lo maluco ahí Ya es para el silletero El dueño de ese trabajo Después de que le eligieron Sus silletas Se la devuelven Aunque sea como sea Pues digamos Uno las ve todas El hecho de hacer una silleta Eso ya es una obra de arte Y pues a mí Todas me parecen muy bonitas Pero ya el jurado llega Y dice bueno Este tiene este elemento Este sí Este no Estos colores Oye está bien Que los mismos silleteros Sean sus propios jueces Porque es que han trabajado mucho Y entre todos Tiene que ser completamente transparente Entonces lo lindo ahí Es que cuando los silleteros Piden eso Que el jurado rectifique Son con el argumento Porque tenemos el documento escrito Y eso Cada vez ha habido más normas Ya es un cuadernillo Claro Nosotros Es que vea Eso tiene tantas anécdotas Y todo tan hermoso Que los silleteros Por eso Esa tradición Es tan atractiva Y tan bonita Desde su nacimiento Hasta ahorita Que es el modernismo Ya Todas las calificaciones Y con todos Los implementos Y los Y los procesos De cada silleta De cada categoría Es también como La presentación Que nosotros debemos de tener Ya eso es Muy Muy Reglamentado Nosotros tenemos que Seguirnos a unos reglamentos Tanto como Llegar en buen estado Como No antes Yo me acuerdo Cuando yo empecé a desfilar Que el desfile Salía por allá Por Pablo Tobón Uribe Sí Y uno mismo Traía el desayuno De la casa Se sentaba En el piso A desayunar La gente A tomarle la fontica Y desayunando Muchos silleteros Después ya desayunaban Y se iban Era para la cantina A beber Y ya a la hora De El desfile Era las 10 y media Conce Pegaban para otro lado Sí Arrancaban para otro lado Buscando la billeta ¿Cuál es la mía? ¿Qué se me llevó A mi no me olvidan Yo estaba muy joven Pero a mí Yo veía a los señores Con las borracheras Y alzanear Y ya estaría de lado a lado En cambio hoy en día El que lo vean allá Como ojeroso Hoy mismo lo llaman Y le hacen la prueba Alcoolemia Como si fuera A manejar un carro Claro Es que eso es cultura Y nosotros nos debemos a eso Yo soy Eso es disciplina Yo soy muy partidario de eso ¿Por qué hombre? Para beber guaro Para tomar Hay 364 días en el año Sí Pero el día del desfile no Pero esa noche Yo no digo que no me los tomo Porque hay que tomarse un guarito O un rosito O un whisky Cada hora Cada tal Porque la noche en Santa Elena Es fría Y uno está trabajando A la intemperie Pero llegar borrachos A la hora de alzar la billeta Y además que es riesgoso Se pueden marear Y la salud de nosotros Claro Por supuesto En el desfile de silleteros De elaborar lo que seamos Capaz de llevar Después de este segundo corte Orlando Vamos a hablar de esas salidas Internacionales Que empezamos a meternos Ahora un poquito en ellas Y que ahí sí que hay Bastantes anécdotas Y que viene para el resto del año En la vía de un silletero Específicamente en la de él Orlando Grajales Ateortuda Ganador absoluto Del desfile de silleteros 2018 Quien es nuestro invitado Esta noche en Punto de Giro Ya volvemos Estás viendo Punto de Giro En Telemedellín Sabemos que ha pasado Este martes Tendremos noticias Sobre estados alterados Así que nos esperamos A las 10 de la noche En que ha pasado El programa más humilde De la televisión Nos vemos Queridos amigos Esto es Telemedellín Siempre con vos La Comisión Nacional Del Servicio Civil Ha creado SIMO Una herramienta digital Que te permite registrar La información De tu hoja de vida Y participar En las convocatorias De empleo público Por mérito Crea tu perfil En www.cnsc.gov.co Enlace SIMO Comisión Nacional Del Servicio Civil Convocamos A los mejores de Colombia Igualdad Mérito Y oportunidad Comisión Nacional Del Servicio Civil En Colombia Vivimos millones de negros Afrocolombianos Raizales Y palenqueros Que con nuestra historia Saberes Culturas Y expresiones políticas Aportamos a la construcción De nuestro país Saber cuántos somos Dónde estamos Y cómo vivimos Nos permitirá defender Nuestros derechos Tú cuentas para Colombia Césate Gobierno de Colombia Para construir la ciudad Que queremos Debemos sembrar en ella La semilla de los valores Mis pequeños actos Hacen grande mi ciudad Consejo de Medellín El poder es tuyo Estás viendo Punto de Giro Desfile de silleteros Es algo muy especial Por eso fue declarado Patrimonio inmaterial Por eso es que el silletero Tiene un éxito rotundo Lo disfruta Medellín Y también es todo el mundo Lo disfruta todo el mundo Orlando Porque los silleteros No solamente los disfrutamos aquí Sino que han tenido La oportunidad de salir A diferentes partes A diferentes países Ciudades ¿A cuáles ha podido ir usted Orlando? Pues imagínese que a Japón Estando en Japón No pudo estar en un desfile Por estar en Japón Alguien en Japón Empezando por esa Porque cuando me nombraron Para asistir al Japón A representar los silleteros allá Mi hijo me reemplazó acá Con lujo de talles Yo en el Japón Tuve anécdotas muy lindas Unas experiencias tremendas Porque lo importante Del paisano es Que el paisano se vara El paisano sí se vara Pero lo importante Es saber cómo se vara Sí, claro Entonces nosotros Yo allá Tremendamente Pero le voy a responder Me ha tocado ir Sí, a Europa Conozco varios países De Europa Londres En España Estuve en En Holanda En Suiza Y en Estados Unidos Nueva York Y en Miami En Boston Y las flores Las flores las envían Desde acá O allá se consiguen No, las flores No las envían De acá Uno de acá No ya Sino Las ganas De trabajar Y la herramienta Más básica Lo más básico Que necesita De pronto Poner una silleta Si le han indicado Que es Una silleta Trabajada En logo En dibujo Sí Porque todos sabemos Que para hacer los logotipos Y es otra variedad De flores Digamos la gama De flores secas Que nosotros llamamos Para trabajar las silletas Esas flores No se consiguen allá Ni las envían Por las empresas exportadoras Sino que así Las tenemos que llevar nosotros Ustedes viajan ya Con unos motivos Por ejemplo Ustedes iban para Japón Y les decían Vamos a ir a Japón ¿Cuántos viajaron a Japón? ¿Qué motivos De silletas llevaban? Describir eso en japonés Yo viajé Eso Yo viajé Con otra compañera Y nosotros allá Sí Tuvimos que hacer Una presentación En Osaka Sí Para un Disney Hicimos las dos silletas Y era así No cargarlas Sino sacarlas A un Disney Y media hora Por la mañana Y media por la tarde Para la gente Tomarse fotos Y eso escrito en japonés Y escrito en japonés Y todo Y entonces ¿Y no se les acercaba gente De aquí Que estaba de pronto Por allá De paseo? Muy poquitos latinos Porque allá no es como En Estados Unidos Que hay muchos latinos Y mucha gente Que maneja Nuestro mismo dialecto Al hablar Sino que allá La cosa era muy diferente Para las comidas Y para estar hablando Con la gente Eso Ay María Llega a haber un silletero En Japón Y yo me le tiro Y andan a la carrera A mi hijo Y a toda hora Y no le paran volar Nada Porque uno le va a preguntar A quien Le iba a preguntar Y ya pasó Ya va por allá Sí Eso es No, no Hay anécdotas tremendas Nosotros aquí Yo le digo Nosotros pues Vivimos en una forma Que Dios bendiga Pues la forma De nosotros vivir La tranquilidad Con que hacemos Las cosas El ritmo El ritmo de vida Allá hermano Yo no sé ¿Cuándo iremos a hacer Aquí tan bastantes Como era? Yo ya no voy a estar Por ahí pues Pero Cuando ya seamos Así ojo y resgaditos De pronto Esa es Pues qué cosa tan tremenda Allá la gente No van a comer a la casa Y no que son a la carrera Y comen en la calle Eso No, 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 tremendo Las experiencias Que yo he vivido Con las Comiéndose un sancochito Bien bueno En la calle Y pasando semáforos No, imagínate Y esa Y esa forma De pagar la maquinita Y si no se ha cogido La de vuelta Lídero vuelve Y se la lleva Y entonces Y como les iban Los aviones Tantas horas de vuelo Tremendo Mucho Yo viajé El cambio de horario De aquí a Bogotá De Bogotá El cambio de horario La primera vez Que salió del país ¿Fue a dónde, Orlando? A Londres Ah, no, muy pinche A Londres ¿Eso fue en cuándo? ¿En 2000? En el 2002 ¿Era la primera vez Que salía del país Y de una para Inglaterra? No Ya había salido mucho del país Pero lejos, lejos no Había ido mucho a Venezuela Al Ecuador Ajá A Bolivia A países aquí cercanos Pero así lejos De tantas horas en avión Si a Londres Fue la primera vez Inclusive Yo estuve con Orlando Con la Aquí donde los ven Estos hombres Estén hechos muy viajados Tuve el honor De en uno de los viajes Yo fui tres veces a Londres Y en uno de los viajes Me tocó El honor de que Caneca nos acompañó Pasamos muy sabroso Nos entretuvo mucho Porque este tipo Le digo pues que Si no es con Caneca Ya vivimos aburridos Caneca se puso Eso de ruana Y decía Que ahora ya Con la reina Isabel De todos ya Miles y miles De anécdotas En España Yo llegué a España A Barcelona Con otros dos compañeros Y en Barcelona Hicimos Como 250 arreglos Porque iba a haber Una fiesta Para las madres Allá no hicimos silleta Entonces nos llevaban allá A hacer 250 arreglos Para una fiesta De madres Y estaban los embajadores Del Vallenato Estaban Lavillos Y qué fiesta Ya esa noche Y nosotros El Eje Central Allá en esa tarima Entregándole los arreglos A las madres Pero había lugares Donde les toca Desfile ¿Cierto? Entonces sí Pues de ahí Hicimos eso En esa fecha Ya en Barrelona Luego viajamos A Madrid Y en Madrid Teníamos que hacer 15 silletas Y ya en Madrid Hicimos las silletas Que fue un homenaje Muy bonito Porque No sé si nos recuerdan En esa época Había habido un atentado En una estación En una estación De un tren En Natocha Entonces era En Natocha Era el homenaje De Colombia A los colombianos Que habían muerto Ahí Y nos tocó Donde Ahí al frente Filamos Hicimos las silletas Hicimos un homenaje Muy bonito allá Sembramos unos árboles Nosotros mismos Ahí donde colocábamos Las silletas Y no hubo que cargarlas Pues tampoco Sino que quedaron Exhibidas allá En esa estación De ese tren Y Orlando ¿Qué se te ha quedado En el corazón De pronto De uno de los tantos Desfiles Aquí o en otros lugares De algún participante Que te haya dicho algo Que se haya acercado Hasta donde ustedes Nosotros veíamos El domingo en el desfile Que ustedes mismos Animan a la gente Pero hay gente Que se tira Les habla Les dice cosas O una imagen Que le haya llamado Poderosamente la atención Y que le haya dicho Vale la pena Seguir haciendo este desfile Siempre Si no En Nueva York Tuve una experiencia Muy bonita La segunda vez que fui Porque una persona Allá son muy drásticos También Para la disciplina De la gente Rigurosamente Inclusive Uno Desfilando Le dicen No se corra Para los lados Y no vaya Por todo el centro Y una señora Se metió Corrió esa valla Se metió allá Y llorando Me abrazó Y me dijo Que eso era Que ella se sentía Ya realizada Al verme A mí allá Desfilando Y se me abrazó Esa señora Y se arrodilló Y no me dejaba avanzar Y tuvieron que escogerla Esos Esos policías De seguridad Y la cogieron Y la llevaban alzada Porque la señora No se quería salir de ahí O quería que quería Que vos la llevaban Estar muy cargada No, no, esa anécdota Muy hermosa Esa Ella después Me invitó Después del desfile Fue a buscarme Y me invitó a la casa Y me contó El por qué había hecho eso Porque ella tenía Tenía un problema De que no tenía documentación Para volver a Medellín Acá a Colombia Ya No podía venir No podía venir Porque ya no la dejaban Volver allá Entonces me dijo Que particularmente Tenía un recuerdo Muy bonito De mío Cuando yo hice El primer desfile ¿Verdad? Porque yo no podía Yo hice Los tres primeros desfiles Aquí Con la silleta tradicional Que la silleta tradicional Es la que se hace En el piso Bajita Entonces Esa señora Me había ayudado A levantar esa silleta Porque yo En el primer desfile No sabía Todavía No tenía experiencia Cómo se alzaba eso Entonces ella fue La que me alzó Esa silleta ese día Y ya cuando me dio allá Me recordó eso Y mire que la vida El mundo es un pañuelo Y la señora Se acordaba de mí Y me dijo Yo lo ayudé a usted Y ya usted vino aquí Donde yo estoy Y me dijo Esas anécdotas Tan hermosas Y esa señora Me dio una gratificación Que Le digo Me dio un poco de dólares Me hizo un regalo Y me dijo que volviera Y cada que oiga Estados Unidos Va y me visita Esa es una anécdota Muy linda Tiene un recuerdo muy lindo Ayer muy agradecida Entonces Con esas cosas Cada día Le hago más amor De trabajar esto Cada día Tratar de querer superar Ese trabajo que presentó Que la gente dijo Tan bonito Pero Tienen la mente Que es capaz De hacer lo mejor Fueron varios ganadores ¿Cierto? Sí, claro que sí Precisamente Hacer el reconocimiento A todos los silleteros Que participaron Porque el hecho De estar ahí Ya en el desfile Son unos ganadores Por ejemplo La silleta tradicional Ganadora Fue la de John Jairo Grajales Gómez La silleta comercial De Italo Alonso Soto Grajales Que fue El ganador En su categoría Mariana Ríos Grajales Fue la ganadora En la categoría Infantil Aquí todos tienen Grajales Diego Antonio Londoño Fue el ganador En la categoría Silleta emblemática Sebastián Grajales Incapié Fue el ganador En la categoría Junior Que es la que va De los 14 A los 17 Es como una juvenil Dígamoslo así Y Uber Alberto Incapié Fue el ganador En la categoría Artística Y Jesús Orlando Grajales Ganó en la categoría Silleta Y el ganador Absoluto ¿Algún familiar De los ganadores De primer puesto Orlando? Sí, el primer puesto Tradicional Es el primo mío John Jairo John Jairo Grajales Es primo mío Por parte de mi papá ¿Y usted le ayudó En algo a él Esta vez o no? ¿O tenía conocimiento De qué estaba haciendo él? Nosotros cada día Pues antes del desfile Esos días antes Preyos Eso se volvió Un celo tremendo allá Y nadie deja ver Qué está haciendo el otro O qué está haciendo el vecino No le gusta que Le vean el trabajo No lo reciben Si uno va Tiene que ser Antes tres días antes Para poder Hacer algún intercambio De flores ¿Usted recibe a los turistas Que saben que no van a A interferir en eso? Que lo conocen Sí, sí De resto Eso no Eso es un secreto De cada casa Bien Ya para ir Dispidiéndonos Orlando Usted fue ganador absoluto Primer puesto En esta categoría monumental Ya entonces ¿Qué espera para el 2019? El reto es muy grande ¿Usted qué ¿Qué piensa? ¿Qué va a ser? Primero a Dios Seguir trabajando Seguir cultivando mis flores Y desde ya Esta mañana que ya Madrugué Cuando me estaba duchando Me hacen los pensamientos Y ya empecé a pensar Cómo quiero que me quede la silleta El otro año ¿Otra silleta monumental Que quiere que sea nuevamente ganadora? Claro Ojalá Dios Uno tiene que Como artista Como trabajador de las flores Como sembrar una mata Y querer que esa planta Le dé mejores flores Que la otra Entonces Esas cosas Son las que enamoran De las flores ¿Y ya está lista La agenda de los viajes Para este resto de año? Apenas Me informaron ayer Que tienen Me informan El próximo viernes Cuando Empiezo El trajín De la representación A mí era el pasaporte Un ganador Bueno El caso es que Si durante este año Van a la veridad Al plan Y preguntan Por Orlando Grajales Allí los está esperando Porque tiene mucho Para enseñar No solo anécdotas Para enseñar De cultivos De flores De la vida De compartir Y de familia Y el último Un mensajito hermoso Es cuando vayan al campo No se les olvide Que el campo es de todos La naturaleza es de todos Y es muy sabia Cuidémosla Porque ese es el aire Que respiramos En el medio ambiente Y el que respirarán Los hijos Y el que respirarán Nuestros hijos Hijos y nietos Y nuestros futuros Silleteros Muchas gracias Con un cariño grande Un saludo para Santa Elena Mi vereda A este humilde silletero Muchas gracias Es Punto de Giro Nos vemos la próxima semana Muy linda Muy linda La entrevista Su $ умilde $ Un saludo Buenas O Buenas Buenas